Ahora sí, parece que está dentro del computador Ustedes me indican, si están viendo ¿Todo bien? Sí, profe Ya, muchachos Entonces, lo siguiente En la sesión de hoy vamos a hablar de diccionario Seguimos con el tema de las estructuras de datos Los diccionarios Nosotros ya habíamos visto listas Y vimos tuplas Tanto las listas como las tuplas Tenían una característica importante Que era que eran ordenadas Es decir, yo podía acceder a los elementos Por la posición que estos ocupaban Porque yo ingresaba un elemento en una posición Y en esa posición después yo podía acceder Y sacar ese elemento Ahora vamos a hablar de los diccionarios Los diccionarios no son ordenados Es decir, acá muchachos tienen que sacarse Cuando hablo de un diccionario Tienen que sacarse el concepto de posición Porque los diccionarios no van a tener un orden ¿De acuerdo? Y la otra cosa importante de los diccionarios Es que son mutables Es decir, nosotros los podemos modificar ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros Otra cosa importante de los diccionarios Es el concepto de llave-valor ¿De acuerdo? Entonces, aquí me refiero con lo importante de llave-valor Porque si bien es cierto ahora Nosotros los diccionarios no van a tener No van a tener una posición Con la cual nosotros podamos acceder al Al elemento La particularidad Lo más importante del diccionario Es que cuando yo hable de un elemento del diccionario Estoy hablando de una tupla O de un concepto llave-valor ¿De acuerdo? Estoy hablando de un par de valores ¿De acuerdo? Tengo Ustedes cuando han trabajado Por ejemplo En el colegio Cuando ustedes buscaban un significado Cuando no sabían una palabra Ustedes iban al diccionario Para acceder al significado de una palabra Ustedes lo que tenían que hacer Era conocer la palabra Esa metáfora De cuando ustedes van a buscar un diccionario de inglés Busquen la palabra La traducción Es la misma que estamos usando acá Es esa metáfora Pero ahora hay un par de valores Está el valor O sea, está la llave principalmente Y el valor asociado a esa llave La llave tiene que ser única Igual que en el diccionario Ustedes buscan una palabra Y la palabra está una vez Ya Lo que sí Ustedes en el diccionario Tienen una palabra Y al lado tienen un valor Pero ese valor De hecho hay veces Hay más Hay más de un significado Dicen Si pasa esto Significa esto En este contexto pasa esto Acá es lo mismo Lo principal Es que no tiene el orden ¿De acuerdo? Son mutables Importante que el diccionario Tiene el concepto de llave-valor Si yo sé la llave Tengo acceso directo al valor Y esa es una de las particularidades Del diccionario A diferencia de las listas Porque yo en la lista Tenía que recorrer O si sabía la posición Accedía rápido al elemento Pero acá en los diccionarios Generalmente Los diccionarios No están hechos Para hacer recorrido Porque si yo sé la llave Accedo directamente a la llave Para sacar el valor ¿De acuerdo? Ya Entonces Solamente Para ir redondeando A ver si Ustedes Se recuerdan ¿Cuál era el constructor? Para el diccionario ¿Cuál era el constructor? ¿Se recuerdan? ¿Lo vieron en las PPT? ¿O cuál es la labor del constructor? Cuando hablo de un constructor Era el que me permitía Transformar de un tipo de dato a otro ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno El constructor Es la palabra DIC De diccionario Ya Entonces ustedes tienen ahí Ahí están creando Un Diccionario vacío Que también ustedes Lo pueden crear Con las llaves Y con esto Agregamos otra cosa Otra diferencia visual A los diccionarios O sea A los diccionarios Las listas se identifican Por los corchetes Las tuplas por los paréntesis Los diccionarios Por las llaves Esa es una diferencia visual Además que los diccionarios Es muy importante El concepto Llave Dos puntos Valor ¿De acuerdo? Dijimos No tienen orden ¿De acuerdo? Y son Mutables Por tanto Como son mutables Yo entonces puedo Agregar Puedo modificar Y Puedo Eliminar Y después vamos a ver Cómo recorrer Acá Pese a que no están Hechos para hacer recorridos ¿Ya? ¿Cómo agregábamos Un elemento A un diccionario? Chicos ¿Se acuerdan? ¿Cómo ustedes agregan Un elemento A un diccionario? ¿Vieron los videos? ¿Vieron? ¿No vieron? ¿Cómo se agrega? Tienen que poner Una variable Con casillas Y Igual Al valor Entonces Como crean Un diccionario Vaseo arriba Colocamos D Acá vamos a colocar D Llave Porque la llave Va entre corchetes Es igual Valor Y ahí Ustedes están Agregando Un par Donde sería La llave Y el valor ¿Sí? Si nosotros Agregáramos Por ejemplo D Por ejemplo Vamos a agregar Chile Y vamos a decir Que vale Diez Ahí estoy diciendo Cinco Ahí estoy diciendo Que la llave Chile Tiene cinco Ya Supongamos que acá Podríamos hacer un diccionario Para representar Los puntos Que llevan Los equipos Hoy en día En la Copa América Por ejemplo Entonces yo Fíjense Chile Va con comillas Porque es un stream Entonces estoy diciendo Que la llave es Chile Y cuando yo después Coloque Chile Me va a devolver El valor Que serían cinco Supongamos que yo Me equivoqué O supongamos que Quiero actualizar ¿Cómo yo Modifico el valor? ¿Cómo yo modifico Un elemento Del diccionario? ¿Cómo se modificaba? Es lo mismo Pero cambiando el valor Es exactamente lo mismo Es llave Igual Valor Y acá tienen que tener cuidado Porque de la misma forma Que yo agrego Modifico ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué pasa acá? ¿Cuándo va a modificar? ¿Cuándo agrega? Cuando la llave no existe Agrega Cuando la llave existe Modifica Entonces ustedes tienen que tener cuidado De pronto Porque Si la llave existe Y ustedes no lo tenían claro Van a modificar un valor Ya pueden perder un valor Ejemplo gráfico Uno podría decir En algún celular pasaba De que ustedes colocaban El nombre de una persona Ustedes por ejemplo Colocaban Pedro Y colocaban un número de teléfono Y después colocaban otra vez Pedro A veces te reclamaba Decía Oye ese nombre ya existe En otro No te dejaba Y en otro Simplemente te podría dejar Y cambiar El número de teléfono Y tú le colocaste A Pedro Otro número de teléfono Que no era de Pedro Podría ser Porque tú querías Un Pedro uno Un Pedro dos ¿De acuerdo? Entonces Ojo con esto Sobre todo Porque este es uno de los Errores comunes Digamos que ustedes No hagan el chequeo previo Para chequear Ustedes deberían En alguna parte Hacer esto Si llave No In De Si la llave no está En el diccionario Entonces ¿Qué van a hacer ustedes? Le agregan De Cochete Llave Es igual A valor Si no está Y si no Si ya está ¿Qué van a hacer ustedes? Podrían modificar Y acá está el concepto Que me hablaba Nick Al principio Del conteo Entonces yo voy a decir Llave Es igual a De Cochete Llave Más Uno Por decirte Ahí estoy contando ¿De acuerdo? Si la llave no está Agrega la llave Y acá a lo mejor Más de valor Ya que estamos hablando Agrégala con el valor uno Si la llave no está En el diccionario Agrego la llave Con el valor uno La encontré Si no Este signo significa Que esa llave ya está Por lo tanto Como ya está Yo le voy a pasar Fíjense Siempre que hay una asignación Yo desarrollo primero El lado derecho Al desarrollar el lado derecho Tengo que Deco chete llave Cuando yo le paso La llave a un diccionario Me saca el valor Entonces aquí estaría Sacando el valor Que ya existe Porque yo sé que existe Porque ya no entré a list Entonces como ya sé que existe Le paso la llave Me devuelvo el valor Que está actualmente En el diccionario A ese valor Que está en el diccionario Lo sumo uno Este nuevo valor Lo actualizo ¿Me entienden? Por eso Esto es una estructura clásica Para conteo Una de las ventajas Que tienen Los diccionarios Es que te permiten Contar Bueno y esto es lo que ustedes Tienen que hacer también En su tarea Tienen que contar Por supuesto Porque es una de las utilidades Que tiene El diccionario Entonces ojo acá Siempre hay que chequear Si no está agrego Y si no está agrego Y si ya está Actualizo ¿De acuerdo? Ok ¿Cómo se eliminaba? Con del El diccionario Entre coches Ya Exactamente Fíjense acá La gracia ¿Cómo se borraban las listas? ¿Un elemento de la lista? ¿Se acuerdan? Con el mismo del ¿Y qué más será? Porque no era De llave ¿Cómo se borraba Una lista chicos? ¿Una posición? Por la posición Entonces yo creo Que ustedes Hagan esta analogía Yo a la lista Yo puedo acceder A un elemento Si sé la posición Yo en un diccionario Puedo acceder A un elemento Si sé la llave ¿De acuerdo? Y por esto Es más preciso Porque ustedes Acá no pueden hacer El remove O sea con eso Que también en la lista Ustedes pueden hacer Un remove Colocaban lista Punto remove Elemento ¿Pero qué pasaba Con el remove? Con el remove Ustedes podían borrar El elemento Que no querían ¿Qué pasa Si una lista de curso Hay dos González Y hay un González Que no viene Y yo digo Remove Lista punto remove Lista punto remove González Puedo eliminar Al estudiante Que está viniendo Y dejar al que no Porque yo pierdo El control Porque lo que va a hacer Al hacer un remove Va a empezar A recorrer la lista Y al primer González Que pilló Lo va a borrar ¿De acuerdo? Entonces ojo Es ideal Que ustedes Para borrar Un elemento En la lista Usen el operador Del Del Lista Colchete Posición Y para el diccionario Del Diccionario Colchete Llave ¿De acuerdo? Y finalmente Para que ustedes Para saber recorrer Recuerden Antes Para cualquier ejercicio Diccionario Anótenlo ahí Resalten Para cualquier ejercicio Diccionario La primera pregunta Que me tengo que hacer Cuando me planteo Un ejercicio Es ¿Tengo la llave? Si tengo la llave No recorro Porque no están hechos Para recorrer Porque si tengo la llave Accedo directamente Si ustedes han tenido La suerte De usar La RAE Ahora RAE.es Ustedes Se tienen que hacer La RAE Colocan la palabra Y al tiro Le sacan El Sin A diferencia Que cuando uno usa El diccionario Manual Uno tiene que empezar A buscar la letra Después empezar A moverse Hasta encontrar La palabra Porque están Ordenadas alfabéticamente ¿Cierto? En cambio Ahora que ustedes Tienen la RAE En Online Se dan cuenta De la utilidad Porque ustedes Colocan la palabra Y saben El valor Inmediatamente Entonces Que les quede claro Si tengo la llave No recorro ¿De acuerdo? Entonces acá van a recorrer Ahora les voy a mostrar Cómo deberían recorrer Si es que algún momento Tienes que recorrerlo For llave In Dixio ¿De acuerdo? Recuerden que cuando yo hago El for Es para sacar colecciones Entonces yo cuando hago Dixio For llave In Dixio Voy a sacar la llave Siempre que haga un for A un Dixio Voy a sacar la llave ¿De acuerdo? Como no están ordenados No sé en qué orden Van a salir Lo que sí sé Es que el for Me va a sacar Todas las llaves ¿De acuerdo? For llave In Dixio Y después para imprimir El valor digo Print Y acá deberá colocar Entonces Dixio Corchete Llave Y ahí estaría mostrando El valor Entonces Con esta forma Al hacer for llave In Dixio Saco la llave Del diccionario Y para acceder al valor Deberá colocar Dixio Corchete Llave Eso es lo que ustedes Tienen que tener Lo que ustedes deben saber Para El concepto De diccionario ¿Alguna pregunta chicos? ¿No? ¿Estamos bien? Ok Profesor Vamos a lanzar Al Excel Por favor Tres segundos Me devuelvo Me devuelvo Me devuelvo ¿Qué pasó con el Excel? ¿Alguna pregunta? No Estaba anotando La última parte Esto lo cambió Ah Ya Muchas gracias Listo A ver A ver A ver A ver ¿Dónde quedó? Nuevo Vamos a sacar Una fotito Y Vamos a cargar Acá El PPT Para que ustedes La tengan Se la subo Después Después al aula Ya Como súper lento Mi computador Ahí tenemos Entonces Ese va a ser Su Resúmelo ¿Lo sé? ¿Sí? ¿El valor de una llave Puede ser un string? Puede ser un string Puede ser una tupla Tienen que ser elementos Que sean fijos Digamos No puede ser una lista Porque La llave de un diccionario No puede ser una lista Porque la lista Puede cambiar Entonces Si yo tengo el evento 1, 2, 3 Y después borro O sea Disculpa Tengo una lista La llave 1, 2, 3 Y después tengo 1, 2 Imagínate que 1, 2, 3 De borro Me van a quedar Llaves replicadas Entonces Para evitar eso No permite que Que la lista Sea en estructuras variables Pueden ser tuplas Las llaves Pueden ser string Pueden ser números ¿De acuerdo? Eso No sé si me Me explique bien Sí Pero Fíjense Ya De todas formas Hay obviación Ya Esa parte La vimos Ahora vamos a pasar A hacer ejercicios O aplicar Sumocamos que tenemos acá Un diccionario Y fíjense Que el diccionario Siempre me va a importar a mí Cuando me hablan de un diccionario La estructura La estructura de este diccionario Ustedes encontraron dos diccionarios Donde la llave es un entero Que representa El número de la camiseta ¿De acuerdo? Del jugador Y el valor Es el nombre del jugador Por ejemplo En Chile El 1 es Claudio Grado El 4 es Mauricio Isla Bueno Estos números Estos números son de la Copa América O antes pasada Por si acaso Están cambiados los números Aparece hasta John Bossigur ¿De acuerdo? Ya Estos muchachos Son números ¿De acuerdo? Después tenemos Argentina También Tenemos la llave Que es el entero Y el valor Que es entonces Un string Preguntas para ustedes ¿Cuál sería la línea de comando Que se debería escribir Para recuperar el nombre De un jugador? ¿Sí? Como ustedes Por ejemplo Acá tenemos El diccionario ¿Cómo ustedes sacarían El nombre De Gary Medel? ¿Cuál sería? ¿Cómo lo escribirían? ¿Qué tendrían que escribir? Tendría que ser Chile Y el número Entre comillas ¿O no necesariamente? El número Y cierro el corchete Ya Sí Concuerdo con usted O sea Para la primera pregunta Ustedes deberían colocar Dependiendo del diccionario Puede ser de Chile Argentina Ustedes colocan El nombre del diccionario En este caso El nombre sería Chile Corchete Corchete Posición Sin comillas ¿Ya? Porque pos Fíjense La posición está como en entero Por lo tanto No debería haber comillas Además Si lo referenciamos A una variable La variable nunca Lleva comillas ¿Sí? Eso sería Para sacar el nombre Ustedes dirían Print Chile Corchete Pos ¿Se entiende? De hecho Podríamos hacer Pos Es igual a Int 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 La Input Ingrese Posición El jugador ¿Sí? Eso es lo que podríamos tener Ingrese la posición Y nosotros Mostramos ¿De acuerdo? Eso sería Para la pregunta Uno ¿Estamos de acuerdo? O no estamos de acuerdo ¿Sí? Porque dice Ingrese Escribir la línea de comandos De escribir Para recobrar el nombre esa es la que hay que escribir, Chile con 7 pos o Argentina con 7 pos ¿sí? ahora ¿qué pasa si el número del jugador no está? ¿qué se debería realizar para evitar que suceda el error? ¿qué pasa si coloco por ejemplo el número 2 ingresa la posición del jugador 2 y digo Chile con 7 pos me va a arrojar el error ¿qué habría que hacer? ¿un if y un else? ¿ya? ¿un if y un else? ¿qué harían ustedes entonces? ¿cómo quedaría? ¿ideas? yo pondría como if Chile post así como está escrito ahí ya not in Chile ya pero ojo tú estás diciendo yo colocaría esto if Chile colchete pos not in Chile eso me estás diciendo ¿no? ¿correcto? igual puede sí pero igual puede ser solamente cuando se cumple es que fíjate claro si acá no estaba dando error porque estamos colocando esto y colocas el if con lo mismo o sea no estás resolviendo el error porque está acá de alguna forma estás preguntando por una llave que no está o sea por un valor que no está entonces como dice Alison lo ideal es que tú le has dicho si pos porque pos es la llave es como que tú estás buscando la palabra en el diccionario si la palabra no está en el diccionario no la voy a no la voy a pedir que me la retorne yo pregunto oye la llave está en el diccionario o sea si pos not in Chile en este caso uno debería colocar acá print la llave no existe ¿de acuerdo? y else ahí uno colocaría print chile corchete pos recuerden que siempre cuando hablemos del diccionario a secas siempre vamos a estar haciendo referencia a las llaves del diccionario ¿sí? si la posición no está en Chile la llave no existe ¿ya? porque yo estoy preguntando en las llaves si la llave no está en el diccionario la llave no existe y si no le paso la llave y me va a traer el valor ¿de acuerdo? ¿me explico? sí profe ya después viene la pregunta ¿qué debería realizar para evitar que suceda el error o que consulte si no está el número? es lo mismo ¿no? ¿qué pasa si el número del jugador no está? ¿qué debería realizar para evitar que suceda el error? ya estas dos preguntas se responden con este if porque para evitar que suceda eso yo coloco un if primero si no está agarrojo un mensaje y si ya sé que está lo consulto ¿sí? ahora ¿qué se debería hacer si se requiere buscar el número de un jugador si solo se conoce su nombre? ¿es el mismo procedimiento si es que solo tiene un número el jugador? ¿me explico? ¿me entendieron o no? ahora me están preguntando lo siguiente oye Gonzalo Jaro ¿ya? Gonzalo Jaro que aquí imagino que nos equivocamos es Gonzalo Jara ¿cuál es el número Gonzalo Jaro? me estás preguntando al revés porque nosotros siempre preguntamos tengo la llave voy al valor ahora la pregunta es tengo el nombre ¿cómo saco la posición? o tengo el significado de la palabra ¿cómo obtengo la palabra a la que pertenece? con un for ¿ya cómo lo dían? colocar for nombre en Chile ya por nombre en Chile retorna o sea recorre el nombre ¿cierto? ¿cómo recorre el nombre? si le colocamos print nombre imprime los nombres no te imprime los números acuérdate que sí siempre que tú sacas el haces un for sobre un diccionario vas a iterar sobre las llaves ¿de acuerdo? eso es lo que tienen que tener presente ustedes este for siempre te va a iterar sobre las llaves porque tú estás diciendo for nombre en Chile Chile y ahí no se puede hacer como una igualdad if nombre es igual a a lo que le están preguntando es que claro es que tú estás si tú haces esto if nombre es igual a pregunta vamos a tener un problema porque la pregunta sería un nombre y acá este nombre no es un nombre es el número porque siempre que hacen un for sobre un diccionario van a sacar las llaves entonces este for va a sacar el 1 1 es igual a Gonzalo Jaro no 4 es igual a Gonzalo Jaro no 17 es igual a Gonzalo Jaro nunca va a entrar al if porque están comparando peras con manzana entonces sería por nombre impos claro por nombre impos o en Chile post sería mejor cambiar el nombre por número para no confundirse ya entonces coloquemos número por número en Chile if número igual a pregunta ahí estamos comparando el número con la pregunta pero ¿qué tienen ustedes acá? porque pregunta es el nombre y la llave en este for número estoy sacando el 1 es igual a Claudio el 1 es igual a Gary Medel nunca va a ser positivo o sea nunca va a ser verdadero estoy comparando un string con un entero ¿me explico o no me explico? ¿logran entender esta parte o no? recuerden ¿sí? recuerden que siempre yo hago hago un for sobre una sobre un sobre un diccionario el valor que os saco son las llaves entonces acá este es el número ¿sí? Nick tendría que hacer otro ah perdón Alison que Nick parece que había hablado Nick fue el que habló recién sí sí yo lo haría como for for Chile en nombres y ahí ponía print paréntesis chile casilla nombre ¿o no? ya pero esto que tenemos acá ¿cómo lo arreglamos? Nick parece que tienes la idea for número en chile sin número es igual a pregunta si tengo la llave ¿cómo accedo al valor? con los corchetes ya ¿pero basta con que yo haga esto? no 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 es que tendría que aparecer eh chile 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 y ahí si estamos preguntándonos bien porque fíjense for número en chile saque la llave pero como tengo la llave puedo acceder al valor entonces coloco chile colchete número es igual a la pregunta y si eso pasa entonces yo podría decir print número ¿te das cuenta? me pasaron a mí Gonzalo Jara asumiendo que vamos a recorrer este orden porque recuerden que no tienen orden los diccionarios entonces for número en chile me saco el uno chile colchete de uno Claudio Bravo ¿es igual a Gonzalo Jaro? no no pasa nada saco el siguiente número número va a ser cuatro chile colchete cuatro Mauricio Isla Mauricio Isla ¿es igual a Gonzalo Jara? no paso al siguiente número saca diecisiete número vale diecisiete chile colchete diecisiete me va a sacar Garimedel Garimedel ¿es igual a Gonzalo Jara? no va al siguiente saca dieciocho número vale dieciocho chile colchete dieciocho es Gonzalo Jaro ¿es igual a Gonzalo Jaro? verdadero como es verdadero va a imprimir el número es decir va a imprimir dieciocho ¿qué era lo que quería? porque me dieron el nombre y yo quiero sacar la llave a partir del valor ¿me entiendo? ¿se explicó esto o no? ¿sí? ¿no? sí ya les voy a explicar otra cosa ustedes pueden haber puesto cuando hacen chile punto values cuando ustedes colocan chile punto values esto les va a generar una lista con los valores ¿de acuerdo? les va a generar una lista con los valores solo con los valores entonces si ustedes por ejemplo acá voy a colocar acá abajo espero que alcancen a ver si ustedes colocan for x in chile punto values ahí el x tomaría los nombres porque ustedes están tomando los valores es generar una lista con todos los valores del diccionario entonces x va a ser Claudio Bravo x va a ser Marisa Isla x va a ser Maribel y así sucesivamente hacia abajo pero ¿qué pasa con esto? como yo tengo los valores los valores no voy a saber cuál es la llave no tengo esa duplicidad otra cosa importante a destacar es que ustedes las llaves son únicas ¿ya? pero los valores pueden estar repetidos ¿de acuerdo? entonces supongamos que yo tengo que acá esta llave la llave de aquí va a ese valor pero esta llave también va al mismo valor supongamos que tenemos un diccionario de contadores entonces por ejemplo Pedro pueden haber 5 María pueden haber 5 también entonces yo estoy contando cuántos Pedro hay en un curso cuántas María hay en un curso supongamos que hay 5 Pedro y 5 María entonces se dan cuenta que acá Pedro está contando el número 5 María está contando el número 5 ¿ya? entonces ¿cuál es el cuidado que tienen que tener ustedes cuando trabajen con los valores? como los valores están repetidos si ustedes se van a aplicar lo que es la matemática ¿cierto? esta no sería una función biyectiva por lo tanto ¿por qué no es biyectiva? porque yo no sabría si estoy en el 5 estoy acá en el valor 5 ¿cierto? como estoy acá en el valor 5 ¿cómo sé si me devuelvo? ¿a cuál llave me devuelvo? porque yo sé que llegué al valor 5 por Pedro llegué al valor 5 por María pero ahora que me dan el valor 5 ¿cómo saber si me tengo que volver a Pedro o saber si me tengo que volver a María? ese es el cuidado que tienen que tener las llaves son únicas por lo tanto si yo tengo la llave accedo al valor directo y eso no hay remedio pero si yo tengo el valor hay que tener cuidado porque el valor puede estar repetido y como está repetido yo no voy a saber si este valor se está refiriendo a esta clave o a esta clave o llave ¿me explico? ¿sí? eso es para que lo tengan presente porque no siempre que yo tenga el valor voy a acceder puedo acceder correctamente a la llave ¿de acuerdo? eso y eso hay ejercicios que hay que resolver para seguir con este se entendió entonces acá esta parte de cómo yo una vez que tengo un valor puedo acceder a la llave ¿cierto? está claro que si yo hago forNumero en Chile acá número es la llave entonces como es la llave se la paso al diccionario y ahí obtengo el valor ahí obtendría el nombre y aquí comparo nombre con nombre si los nombres son iguales imprime el número ¿sí? en el caso si yo estuviera con el valores acá forNumero en Chile sí podría comparar Gonzalo igual a Gonzalo sí pero ahora que sé que el Gonzalo ¿cómo saco la llave? tampoco me sirve este valores por lo tanto la forma para recorrer y sacar el valor que necesito es esta que le estaba presentando acá arriba ¿no? sería esta porque acá yo estoy enlazando saco la llave y el valor y si el valor es igual al valor que estoy buscando entonces tengo la llave y la muestro en cambio acá de esta forma yo saco solamente el valor pero no tengo la llave entonces si yo encontré que es el valor sí te encontré sé que estás en los valores pero no tengo cómo sacar la llave con el valor porque el tema es si tengo la llave tengo el valor no es bidireccional si tengo el valor tengo la llave eso no se puede o sea lo que quiero que les quede claro es que ustedes nos podrían hacer por ejemplo chile corchete nombre ¿de acuerdo? eso no lo podrían hacer ¿por qué? porque el nombre no es una llave ¿de acuerdo? entonces esto estaría mal oye justamente era el otro ese estaría mal ¿de acuerdo? estaría mal porque el nombre no es una llave le voy a decir que esa llave no existe ¿de acuerdo? ya continuamos ya dice acá la última realice un algoritmo que muestra las parejas de jugadores que usen el mismo número ya por ejemplo el 1 Claudio Bravo Sergio Romero 4 Mauricio Isla Gabriel Mercado 17 Nicolás Rotamendi 18 y acá el 18 no está entonces ya habrían que ver ¿qué harían ustedes para hacer esto de acá? un algoritmo que muestre las parejas de jugadores que usan el mismo número voy a borrar un algoritmo que muestre las parejas de jugadores que usan el mismo número ¿cómo lo harían chicos? pregunta no sé si esté bien pero usar dos recorriendo cada una de las bibliotecas ya ¿qué más? eh pero no sé si no creo que es así de un for dentro de otro no creo que es así con confianza con confianza estamos aprendiendo sé que hay que recorrer ambos con un for ya como poder ir viendo como ir viendo los números ya ¿profe? ¿sí? no sé debería ser como una categorización de datos ¿en qué sentido? en en crear no sé un diccionario vacío y ahí después procesar los datos de cada diccionario podría ser una solución si lo requisiéramos pero a lo mejor es suficiente con recorrer y mostrar porque te dicen que tienes que mostrar nomás entonces pero sí podría o sea podría lo que tú estás diciendo no está mal lo único que estás dando un camino más largo porque te dicen realiza un algoritmo que muestre las parejas tú quieres mostrarlas no las quieres guardar pero no está mal lo que tú estás haciendo estás haciendo un paso intermedio que tú las vas a categorizar y después vas a ir a buscar eso si quieres lo hacemos de las dos formas para que ustedes sepan la primera que tienen que saber cierto es ya yo tengo vamos a asumir que los tenemos los diccionarios cierto entonces ¿qué vamos a hacer acá nosotros? por x x in chile ¿qué sería x? serían las llaves las llaves ¿cierto? entonces ¿no se puede colocar un an? sí dale Alison te escucho ¿se puede colocar un an también? por x en chile an no se puede otra letra en argentina no ¿cómo se puede hacer eso? no tendría que ser dos formas distintos pero fíjate nosotros vimos que pasa porque si yo saco la llave uno diría profe for aquí en chile y después coloque print chile porque ya sabemos la llave chile corchete x coma argentina corchete x ahí estamos profe si con la llave yo accedo ¿están así? es que es allá solamente para chile no es para argentina es que por ejemplo si yo hago por x en chile voy a sacar el uno x va a ser uno ¿cierto? entonces yo coloco chile corchete uno me sacaría clave durado argentina corchete uno me sacaría sergio romero estaríamos bien hasta ahí julián levantó la mano sí se podría como unir los dos diccionarios en uno solo y después recorrerlo ahí tendríamos el problema que al unirlo fíjate las llaves son únicas ¿cierto Julián? si tú haces la unión vas a dejar o a Claudio Bravo o a Sergio Romero el que esté al ultra porque la llave la misma no quedarían esas llaves dentro de cada uno pero no que te quería la llave única entonces tú tendrías que decir uno Claudio Bravo y después vuelve a ingresar uno Sergio Romero aparte que de la misma forma que agregas modificas si ya habías agregado el uno a tu diccionario y colocaste uno igual a Claudio Bravo y después traes otra vez la llave uno Sergio Romero significa que ahora ya Claudio Bravo no va a ser el uno va a ser Sergio Romero ¿sí? no pero es que a lo mejor como van a quedar dentro de los diccionarios Chile y Argentina van a quedar separados o igual se cuentan porque va a ser un diccionario global no te entendí tú quieres hacer un diccionario y dentro de ese diccionario otro diccionario sí pero ahí no quedaría muy igual porque este sería un elemento del diccionario este sería otro elemento del diccionario yo lo que haría sería no se dentro del Ford de Chile ya poner un otro Ford pero con Argentina ya entonces adentro colocar no se si por ejemplo cierto que va dando vuelta entonces el lo que tenga en X si es igual a a a lo que en este momento tenga en Argentina imprimir eso y si no que siga algo así yo tenía pero es que no que recorrería dentro del Chile igual no recorrería dentro del Argentina porque está un Ford dentro de otro lo que va a pasar ahí Alison cuando ustedes tienen un Ford dentro de otro Ford yo voy a sacar un valor de Chile y para cada valor de Chile voy a sacar todos los elementos de Argentina por ejemplo voy a sacar Forex en Chile saqué a Claudio Grabo se lo voy a presentar acá saqué Forex y Chile saqué a Claudio Grabo y después dice Forex en Argentina entonces saco a Sergio Romero 1 es igual a 1 sí 1 es igual a 4 1 es igual a 17 1 es igual a 13 1 es igual a 16 1 es igual a 6 1 es igual a 14 1 es igual a 19 1 es igual a 10 1 es igual a 9 1 es igual a 7 recién ahí termina el diccionario argentina recién ahí paso al segundo elemento de Chile, que sería el 4 y después para el 4 hago 4 con 1, 4 con 4, 4 con 17 o sea quiero que te quede claro que acá, tú estás diciendo comparo a este jugador con todo el equipo de Argentina, después comparo al segundo con todo el equipo de Argentina, después al tercero con todo, eso es lo que estamos haciendo ¿me expliqué? porque acuérdense que yo para pasar al siguiente elemento tengo que terminar lo que está dentro del ciclo, y esto es otro ciclo, tanto es como decir muchachos, yo me paro en un mes o sea, tengo el año, me paro en un mes para pasar al siguiente año, tengo que haber pasado por todos los meses, cuando se va a terminar en todos los meses recién vuelvo y paso al siguiente año ¿de acuerdo? eso es lo que estamos haciendo acá que para efecto serviría esto, si x igual a y print x con Argentina esta sería una resolución ¿de acuerdo? sería una solución correcta por si acaso ¿alguna consulta, algo? ¿no? sí, no, chicos ¿cómo vamos? ¿están perdidos o no están perdidos? espero que no entonces ese sería el algoritmo ese podría ser un algoritmo podría ser un algoritmo podría ser ya les voy a explicar por qué déjame buscar el segundo semestre está buscando el ppt o sea ya entonces bueno sí, esa es una solución quería buscar para copiar los los diccionarios ah ya pues está estoy entiando déjame un segundo un segundo para copiar a ver a ver a ver clase veamos 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 si tenemos los archivos los diccionarios para para mostrarles que sí funciona pero ahí hay una cosa que yo les dije a ustedes antes que tienen que ustedes preguntarse antes de llegar y hacer un ejercicio diccionario la pregunta es ¿cuál es la llave del diccionario? los números ya entonces ¿qué es lo que está imprimiendo? entonces forex en chile forex en argentina ese sería un número ese es otro número cuando los números son iguales yo imprimo pero la pregunta que yo les quería hacer a ustedes es acá está la pregunta de millones si yo tengo la llave ¿necesito recorrer? ahí estaría el chile ahí estaría argentina ya si yo lo aplico acá fíjense eh F5 que he visto asignatura mejor programación 2021 21-1 y entonces este es el ejercicio clase del 22 de junio ¿de acuerdo? ya fíjate ahí Claudio Bravo Sergio Romero Mauricio Vila Gabriel Mercado Gary Medel Nicolás Otamendi José Pedro Fonsalía con Lucas Viglia Alexis Sánchez con Ángel Di María esos son los que comparten la misma posición ¿ya? ustedes se dan cuenta el 1 Sergio Romero Claudio Bravo después tenemos el 4 después tenemos el 17 entonces ahora ahora nosotros podemos decir acá eh y primero el siguiente X coma dos puntos coma y de ahí escribir a eso y al hacer eso lo que vamos a mostrar es la posición por ejemplo en la posición 1 está Claudio Horario y Sergio Romero en la posición 4 Mauricio Vila y Gabriel Mercado y así podemos ir mostrando los resultados no sé si lo logran ver ¿sí? ¿me explico? ¿se dan cuenta que así funciona ¿no? o todavía no lo ven chicos ¿están por ahí? sí profe sí se lo han ya pero ahí está ahí estaría más bonito pero vamos a lo que nos convoca esa es una forma yo dije sí se puede de esa forma pero yo la forma que yo esperaría que ustedes hicieran es for X in Chile estoy recorriendo como X es la llave yo diría if X in Argentina si ese número está en Argentina entonces yo lo que haría es imprimir X Chile X Argentina X ¿de acuerdo? un dos tres un dos tres ahora ahora para efectos certamen cualquiera de estas dos soluciones va a tener un 100 ahora esta solución de acá es es más óptima porque es más rápida y ocupa menos recursos porque acá fíjense yo me paraba en un jugador de Chile y tenía que comparar a ese jugador con todo el equipo de Argentina me pasaba el segundo jugador de Chile y lo comparaba con todos los jugadores de Argentina en cambio acá saco un jugador de Chile y pregunto oye ese número está en Argentina y si está como ya tengo la llave accedo al valor accedo al valor saco el siguiente valor de Chile entonces yo saco el pregunto esta llave está en Argentina y si está la saco de los dos lados imagínense yo tuviera tenemos 11 jugadores acá hago la primera vez hago 11 comparaciones la segunda 11 la tercera 11 entonces al final al cabo con esta solución de acá abajo hago 11 por 11 comparaciones versus acá que solamente hago 11 se dan cuenta que este es más largo porque yo para cada jugador tenía que preguntar por todo el equipo entonces para uno jugador de Chile hago 11 comparaciones a 11 iteraciones 11 repeticiones entonces acá es 11 por 11 repeticiones si yo tuviera que pagar por cada repetición imagínense lo que me saldría en cambio acá para cada jugador saco esto lo hago de hacer 11 veces y pregunto oye si esa llave está en Argentina la sacas y si no no se dan cuenta que este algoritmo lo hago 11 veces y este lo hago 11 por 11 esa es la diferencia y veamos los resultados F5 veamos ahí está es exactamente el mismo resultado ¿no? ¿sí? entonces ¿qué quiero decirles con esto? recuerden la gracia de los diccionarios si sé la llave no tengo para qué recorrer y eso es lo que hice acá saqué la llave de un diccionario y como la llave es la misma en ambos lados no tengo para qué volver a recorrerlo yo tengo la llave si esta llave está en Argentina es porque tengo un par de jugadores y si no está es porque no me sirve porque me dice que muestre me están pidiendo acá que yo muestre a los jugadores que que tienen parejas jugadores que usen el mismo número si no tienen en los países no está el mismo número no se muestra ¿de acuerdo? ¿les queda más claro un poco de diccionarios chicos? ¿sí? ¿no? sí profe ya recuerden que el próximo jueves vamos a hacer solamente ejercicio no alcanzamos a ver más ejercicio les voy a subir acá este RT con el resumen que hicimos hoy día y con ejercicios propuestos para que ustedes los vayan cachoreando miren para el próximo estos son los ejercicios que vamos a hacer el próximo jueves ¿de acuerdo? entonces ¿qué aprendimos hoy? aprendimos una nueva estructura de texto una nueva estructura de datos llamada diccionario donde cada elemento por ejemplo acá si yo le sacara el LEN el LEN a Chile ¿cuánto es el LEN de Chile? ¿cuánto sería el LEN de Chile? ¿11? 11 ¿de acuerdo? porque cada elemento un elemento del diccionario es esto llave-valor ¿de acuerdo? entonces no es que hayan 22 cosas sino que son 11 pero eso son un lo pueden ver como una tupla donde el primer valor es la llave y el segundo es el valor ¿se entiende? entonces eso aprendimos hoy día en clase aprendimos a trabajar con diccionario sabemos que los diccionarios no son ordenados no puedo acceder a un diccionario a un elemento por la posición para eso está la llave la llave si yo sé la llave accedo al elemento ¿de acuerdo? ya no hay alguna consulta muchachos porque ya es hora que vayan a dar el control ¿sí? ¿estamos de acuerdo? los dejo entonces muchachos eh y y y y y y y y